Este 15 de febrero todos los venezolanos tenemos un compromiso Porque te pido paciencia, todo va a encajar No, no se puede bregar, la situación que existe en el gobierno actual Ya los partidos no hacen más que coquetear Para ver quién se gana la corona, del baile de sociedad Y por qué aguantar, por qué ganar Si se sabe ya que el juego es letal, que nos afecta Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar El próximo 15 de febrero salgamos a votar, salgamos a pelear por nuestros derechos Salgamos por la libertad, por nuestro país, por Venezuela Ni con gases ni con macanás La voz de la verdad no callar Ni con dinero, ni con justicia envenenada Por qué fuerte es tu historia